De acuerdo con la convocatoria que emitió el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional el pasado 21 de diciembre del año 2014, militantes priistas oaxaqueños participaron en el registro para precandidatos a diputaciones federales. En entrevista, el secretario de Organización del Comité Estatal del PRI en Oaxaca, Joaquín Rodríguez Palacios, señaló que esta tarea es parte de las acciones democráticas del partido que preside. Abrimos desde las 10 de la mañana y como usted puede observar, pues está acudiendo los compañeros, la militancia de diferentes partes del Estado, pues a reiterar su apoyo, su simpatía a quienes han expresado públicamente el venirse a inscribir en un proceso que todavía continúa. No estamos ya decidiendo las candidaturas, es todo un proceso que se va a decidir entre los próximos días, pero hoy justamente inicia con este procedimiento de registro de aspirantes a las candidaturas federales. Rodríguez Palacios comentó que el proceso fue abierto para todas y todos los militantes, todo ello con la finalidad de que la ciudadanía tenga la oportunidad de elegir a sus candidatos en los próximos comicios electorales del mes de julio, respecto a los escándalos que envuelven al PRI a nivel nacional y estatal. Rodríguez Palacios puntualizó que este tipo de incidentes se generan en todas las instituciones políticas, motivo por el que recalcó los funcionarios deben de asumir las consecuencias de sus actos. En este proceso electoral es de los aspectos que más vamos a cuidar. El PRI a nivel nacional está dando una muestra de mantenerse como un partido dentro de la legalidad y estamos exigiendo pues todos los requisitos y exigencias tradicionales y convencionales, pero además otros más en el que los PRIistas podamos sentirnos orgullosos de nuestros candidatos y no tener candidatos que nos avergüencen. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.